¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Hoy es día 30, estamos ante el... ya es falsas dos días solo para terminar el reto. Hoy vais a tener el último vlog más del año y va a ser básicamente un poco de batiburrullo de varios días porque estaba ahora editando y he encontrado clips de bastante al principio del reto que no sé por qué no los había editado. Así que tenéis un vlog donde os hablo bastante sobre los perritos, entonces muevo los muebles de la nueva distribución que tiene mi habitación a pesar de que no vais a ver cómo ha quedado, veréis un poco el proceso. También grabé un poco con Albert ayer, así que bueno, es un poco de vlog más así mezclado. Que nada, que no tenía intro así que digo voy a explicaros un poco esto porque es tan random el vlog, pero bueno, que espero que os guste. ¡Dentro vídeo! ¡Ay, que está pesado el señor! De hecho anoche tuve que darle sus calmantes, que no se los doy siempre, pero solo cuando está más nervioso, porque no me dejaba dormir en las 2 de la mañana y estábamos así. ¡Qué ladras! ¡Ah, que hay una paloma! Yo aquí rajando del pobre y es que se hacía una paloma. Lo que me extraña es que Maggie no haya ladrado. Bueno, voy. ¡Buenos días, babies! ¡Espera, espera, espera, vela! ¡Ay, qué bruta eres! ¡Buenos días! Bueno, pues aquí tenemos a Maggie, y esta es su habitación. ¡Ya pro la querida abro, no! ¡Ya pro! Voy a abrir para ventilar. ¿Qué, queréis salir? Pues salir fuera. ¡Fa, Fred! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mami va a desayunar y ahora vamos a hacer un piso. ¿Vale? ¡Buenos días! A ver, a ver, a ver. El tema con estas campanas es que en esta casa no duran nada. No sé si veis lo destrozada que está. ¿Por qué? Pues porque Topin se dedica a morderle las campanas. Tengo hasta bridas puestas. ¡Pasen! ¡Venga, pasen! ¡Buen día, vela! ¡Buen día! ¡Ah! ¡El fútbol me ataca! ¡Mirad, mirad! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Miradlas! A ver, que ellos por la mañana ya saben lo que toca. ¿Eh? Ese sitio es el sitio favorito de Nuni, aunque tenemos la otra cuna aquí y también se pone aquí. Tengo el comedor aún hecho un poco de desastre porque hoy debería ponerme a organizar, subir cosas a Wallapop y tal. Pero... ¡Oh! Vale, vela. No hace falta que me destroces más la casa. A ver, dame eso. Déjamelo. No, Magui, el mío. ¡Magui! ¡Dámelo! A ver, a... ¿Seo? ¡Ah! ¡Toma! ¡Uy, uy! ¡Qué bruta eres, vaca! Pero no es el que está tan mayor, ya no juega casi nunca con Vela. Eso, tú ráscate con la funda del sofá, con el suelo. Hoy te toca ducha, Vela. Y tú también, Nuni. Hoy nos ducharemos todos. Esta porque la ducho casi cada semana por la alergia. Este porque ya huele mal. Y Topin porque también la vamos a duchar. Aunque Topin es la más chiquitina y es la que más limpia aguanta. ¡Vale! Para todos los que preguntáis, yo los ducho en mi pañera, en mi casa. Por eso prefiero los perros de pelo corto. Básicamente porque son súper fáciles de lavar y de limpiar. Porque siguen soltando mucho pelo. Mi casa está siempre llena de pelos. Pero no es como los pelos largos de otro tipo de perro. No hay que cortarlo, no hay que llevarlo a la peluquería. De hecho, Charlie, que tenía el pelo largo, soltaba muy poco pelo. Pero lo llevábamos a la pelu cuando era más pequeño y tal. Pero yo llegué a un punto que dije, bueno, yo voy a aprender a cortar el pelo. Y era un perro que, pues luego lo podíamos llamar trasquilones. Porque Chris le hacía trasquilones al pobre perro. Pero es que era carísimo llevarlo a la peluquería. Entonces lo lavaba en casa, le cortábamos el pelo y listo. Madre mía, cómo estamos hoy. Ese ya estáis ahí jugando. Y el otro pasota que va a estirarse a su sitio. Míralas, míralas. Señor cejas, mimi. Ah, bueno, esto es otra cosa, que ponemos muchos motes en esta casa. Este es el señor cejas porque obviamente las cejas es lo que más se ve. Es Nuni, Nuni Pruni, Muno, como lo llama María, Bruno. Luego tenemos a Bella, que es la vaca, la gorda, la bellota. Y alguno más tiene. Y luego tenemos a Topín, que es Magui. Magui, pues Topín, guarra, Topí, marrana. ¡Tira, Magui, tira, Magui! ¡Qué mala hostia tienes! Bueno, esto es parte de nuestra rutina, que se levantan ya así. Lo siguiente es coger un quesito. ¿Quesito? Y ya lo saben. Tengo aquí, esto ya para el experto con la abuela, no es para mí. Este es el pastillero de los perros. Sí, toca el quesito, están aquí abajo. ¿Os veis? Entonces, hoy es miércoles. Así que tenemos aquí todos los pastillotes. Les doy pastillas dos veces al día. Magui no se toma nada, pero Bruno y Bella sí. Bruno se toma cuatro pastillas cada día. Bella, dos, que son las de la alergia. Bruno tiene colágeno, tiene la pastilla de las piernas, tiene calmantes, tiene... Muchas cosas tiene usted, señor. Entonces, pues tenemos aquí un poco la variedad de pastillitas perrunas. El quesito. Esta es la más gorda de Bruno, entonces la antocho aquí. En plan, no. Esta es la otra de Bruno. Esta es la otra de Bruno. Ponemos la de Bella en la puntita. Vale, entonces tenemos... ¡Vela! Quita un cachito para Magui. ¡Nuni! ¡Magui! Y a la chupaderos. ¡Ya está! Y esto es la otra cosa que tengo Que es una de las cosas que me encantan Esto lleva conmigo desde tiempos inmemoriales Y es básicamente un colgador con una pizarra Lo que hice fue poner aquí pues Maggie, Bella, Bruno y Charly Charly no está pero lo mantenemos ahí Han llegado las mandragoras Y tengo aquí pues todos los abrigos Las correas, el bozal, todo lo que necesitamos para el paseo Y bueno, parte de nuestra rutina de mañana es esto Nos despertamos, los dos juegan un poco Venimos aquí, damos pastillas, mami desayuna Se toma el café y nos vamos a dar un señor paseo Esto es lo que hacemos cada mañana Ya sean las 6, ya sean las 8, ya sean las 9 ¿Qué te pasa, Bella? A lo largo del día mínimo, mínimo, mínimo Hacemos tres paseos Pero hay veces que incluso hacemos cuatro o cinco Depende de cómo esté el día, depende de mi horario de trabajo también obviamente Pero siempre intento hacer mañana, mediodía, tarde y noche Rollo antes de irnos a dormir Pero los días que trabajo hacemos el paseo de la mañana El del mediodía antes de irme a trabajar Y justo cuando vuelvo pues cenan y tal Y vamos a dar una señora vuelta Y eso, si estoy en plan, si no me voy a la cama pronto Pues y estoy trabajando lo que sea Y se me hacen las 12 Pues antes de ir a dormir bajamos Hacemos una vuelta chiquitina para que hagan pipi antes de dormir Y ya está Siempre otra de las cosas que intento hacer es Uno de los paseos mínimo de cada día Es al parque y nos estamos un montón de rato Les tiro la pelota, velas de comepalos Rollo para que se cansen El resto de los paseos son la vuelta normal que hacemos Que son unos 20 minutos Rollo de caminar por aquí En plan por los bloques Las calles estas donde hacemos pipi caca y tal Pero sí, un paseo mínimo Vamos al parque Porque les encanta el parque Intento ir siempre a las horas que hay menos perros Porque es un poco caos Y nada, bueno ya está Voy al cenar Hola Yo no sé cuántas veces me he cambiado de ropa hoy Pero es que he tenido que probarme unas cosas Para hacer unas fotos de winter y tal Y al final me he quedado con esto Que es como una especie de cardigan que tengo Que me dio mi mami Que lo tengo para estar por aquí en casa He estado editando ahora Pero como los podéis oír Son las 7 y media Así que vamos a ponerles la cena El problema es que hoy se nos ha complicado el día Porque se ha puesto a llover Entonces he tardado mucho en salir a pasear Cuando ha parado un poco de llover Hemos salido Vale Y hemos salido ahí en plan Tic, 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 tic Súper rápido Porque además cuando estábamos volviendo Empezaba a caer Y hemos tenido que venir corriendo O sea que Los tenía que duchar hoy Mira, ¿dónde se ha puesto esta hora? O sea, lleva toda la tarde sentada ahí Un momento Que acabo este vlog Ahora vamos Pues tenía que ducharlos Lo que pasa es que Como estaba lloviendo y tal Si a la noche sigue lloviendo Y la he duchado Y se me moja Me va a oler a perro mojado Así que me voy a esperar A mañana por la mañana Que en principio no tiene que llover Y mañana por la mañana Los ducharé a todos Oye ¿Qué pasa? ¿Que tenéis hambre? No No me lo creo ¿No sabía que tenéis hambre? Venga va Venga nens Vamos Ah, otra de las curiosidades De mi vida con tres perros Es que No sé por qué Generalmente les hablo en catalán Vale Vine aquí Seu 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 vela Magui Seu el tuyok Eso es Magui Siéntate en tu sitio Vale Kits Esos quietos Voy aquí Traducción simultánea Kits aquí Voy a enseñar ahora Este armario Es el que hemos reconvertido En el armario del pienso Porque tengo 30.000 sacos de pienso Y aquí viene el drama Bella tiene su pienso especial Que es ese Que es carísimo Porque es hipoalergénico A Bruno ahora Le he tenido que cambiar el pienso Porque ahora Tiene el problema con los riñones Y le he tenido que comprar Un especial para los riñones Que es ese saco de ahí atrás Y está mezclado Con lo que me quedaba Del pienso de antes Luego tenemos aquí El nuevo pienso de topín Que estoy probando La marca de salvaje Tengo ahí otro saco de pienso Que también lo estamos probando Con topín Estos son los cuenquitos Que uso Aunque Magui No sé por qué Está que no le hace gracia Comer del cuenco Y se lo pongo en este plato Y se lo come un poco mejor Pero no se determina el pienso No sé si es porque no le convence O qué Y este es el que le he comprado a Bella Para que coma despacio Vamos a poner primero El pienso de Bella Ahora vamos a poner el del Nuno Y ahora el de Topillo Bueno, ahora lo que hacemos Es llamarlos Bruno Muy bien, Nuno Venga Hoy le voy a poner los dos cuencos A ver qué tal Y falta el de la vaca Bella, vino Vino Seu Muy bien Quieta Blas Muy bien Quieta Quieta Muy bien Quieta Quieta A su pa Esta cena en el pasillo Básicamente porque A esta le encanta su pienso Pero bueno, ya veréis Es una aspiratura Se lo va comiendo ahí Súper rápido Topín, mira Hoy está comiendo Bien Tiene hambre ¿Y tú qué, señor? Este, muchas veces Si yo no estoy por aquí Por la cocina No come Es un pesado Tengo que ir vigilando Que no sé cómo es lo de los otros Nos vemos luego Bueno Estoy aquí sentada trabajando En mi ordenador Pero Aquí hay una Que está pidiendo atenciones Tengo aquí a la vaca A ver, vaca, dame el cerdo Esta está celosa Porque le estoy haciendo caso a Bella Porque Bella está Que quiere jugar La tengo aquí con el Está mordiendo el cerdo Sí, Maggie, sí Porque sois tan celosas Y esta es una de las cosas De trabajar desde casa Y vivir con tres perros Que hay días La gran mayoría de días Están durmiendo en el sofá O aquí en la cama O les pongo un colchón Y están aquí tranquilos Durmiendo O sea, generalmente duermen Pero hay días Como hoy Que están Que tienen mamitis Porque unos cuantos días Que no les hago mucho caso Porque estoy a tope Con el trabajo y tal Mírala Un culo Dame el cerdo Y claro Ellas pues Quieren atenciones Quieren jugar Y ahora Bella Se nos va a llevar Tira, Bella Tira ¡Uh! Maggie, que nos vamos ¡Maggie! Uy, uy, uy Bella, la guitarra La guitarra, la guitarra ¡Qué es bruta, tío! Bueno Pues eso Como os digo Normalmente están durmiendo Una de las preguntas Que más me hace la gente es ¿Y ya puedes con tres perros Metirse en un piso? ¿No se vuelven locos? No Voy aquí a Breaking news Mis perros Son marmotas Son muy vagos Menos esta Que es quizás la más Pesada Hiperactiva Bella juega un rato Pero luego ya se cansa Bruno Nunca necesitaba mucho ejercicio Porque siempre ha sido muy dormilón Y de hecho O sea Debe estar durmiendo En el comedor ahora Pero sí que viene Te pide mimis y tal Le gustan los paseos Y tal Pero es súper tranquilote O sea No requiere ejercicio físico De hecho cuando vamos al parque A esta siempre le tiro la pelota A Bella le tiramos palos Y se come palos y tal Y él pues va oliendo Y hace pipi Y ya está O sea es el Es el más tranquilito Y el tema de los paseos Pues a ver Es un poco más complicado Porque obviamente Tienes que manejar a tres perros Pero Pero es simplemente lo mismo O sea El trabajo que me dan Es lo mismo que Todo lo que hago con ellos Es lo mismo que harías con un perro El número de paseos Todo Duchar los dos Todo Obviamente pues sí Es un poco más de volumen de trabajo Pero hago lo mismo Que si solo tuviera uno Entonces Me da igual Mira que cosita Que cosita Más bonito Pues ayer estuve ordenando fotos Porque Final Cut Estaba importando Y renderizando Y tardó un montón Porque estuve gestionando Muchas cosas El trabajo de los vídeos Y estuve mirando fotos antiguas Y ordenando Y encontré fotos de Topin Y tengo millones de fotos De los perros durmiendo Un montón de fotos De cuando eran chiquitines De cuando los adopté Súper cookies Mírala Se está durmiendo Hoy hace mucho frío Por eso está Topin aquí Pidiendo calursito ¿Verdad que sí? Pues nada Voy a ver si me dejan Seguir trabajando Hola Me iba a sentar yo ahí señora Y de golpe por razón No tengo silla detrás del culo Mira que calva se está quedando Baja Bela Baja que me quiero sentar Baja Baca Baca Tiene usted muchos mimitis Baja Vale Chicos Estoy un poco Sí Sí vale Bela Lo sabemos Quieres mimos Quiero Un escritorio en esquina Desde hace tiempo En esta habitación Lo que pasa es que No lo puedo hacer Porque no me cabe Por muy poco trocito de aquí Entonces Mi idea es mover Los armarios A la otra habitación Lo que pasa es que Sola no lo puedo hacer Porque eso es un muerto Y Sí quizás sí que pasa Por la puerta ¿No? Yo creo que Ay de ancho quizás A ver Uno Dos Tres Hace 60 centímetros Esto da Uno Dos Tres En principio Uno Dos Tres En principio Pasan Os juro que hace muchos días Que tengo muchas ganas De mover estos armarios Es que podría mover solo uno Con que moviera solo uno Ya me cabría el escritorio Patricia Si estás viendo este vídeo No me odies Vale Pero es que Ah es que me falta sitio Porque me he comprado Además un trípode Que es para el trabajo Pero que me va a servir Porque es a la vez Un trípode que pones en el escritorio Y es para grabar los vídeos Del bullet journal Para Porque ahora estoy haciendo Un invento muy feo Que no me gusta Que es poner un trípode chiquitito Ahí encima Y no sé Estoy debatiéndome Si dejarme este escritorio ancho Para el bullet journal O si usar este O si este dejarlo Para el ordenador No lo sé Entonces creo que Acabo de editar Se está subiendo el vídeo de hoy Que lo tenemos ahí Estoy buscando ideas Por Pinterest De escritorios de esquina Para ver si me inspiro Mira no sé O sea Es que os juro Que acabo de hacer el vídeo Y me iba a ir ahora Al sofá A ponerme una peli O algo Que quería grabar Pero no me apetece Grabar vídeos ahora Porque Estoy cansadita Entonces como mañana Voy a estar todo el día aquí Voy a empezar el día limpiando Y quiero seguir haciendo vlog más Y tal Pues mañana por la mañana Ya grabaré Porque ahora Estoy más en Que quería estar Haciendo cosas de bullet journal Y tal Y quería grabaros el vídeo Y he dicho Pero no he puesto el trípode aún Y he pensado Pero es que podríamos mover la mesa Y entonces he sacado el tablero Porque el tablero lo tenía aquí guardado Mira como Me exigen Atenciones Si Bela Lo sé Que queréis A ver Habéis cenado Ya Bela Más tan tan canas pantalones Hay que cortar este espolón Vamos a buscar las tijeras Bueno pues eso Que No sé qué hacer Creo que a lo mejor Ahora cuando se suba el vídeo Voy a apagar el ordenador Y voy a probar Esto de la Doble mesa Voy a salir a buscar Un par de patas Del escritorio este Y aunque sea así provisional Quizás lo dejo así Para probarlo Mi idea es Poner la mesa esta Hasta la pared Y entonces esta Se añadiría aquí al lado Pero es lo que os digo Que aquí Me falta espacio Porque Tendría que mover Y quitar los armarios Para tener espacio aquí Pero no lo sé No lo sé Primero voy a cortarle los espolones A esta chica Que los tiene muy largos Si estoy hablando de ti Y ahora veré Qué hago Me voy a poner música Tengo que ordenar ropa Tengo que ordenar cosas Así que voy a ver Qué hago con esto Y si me lío a mover cosas Os grabo Bueno pues como podéis ver Al final Sí que me lié De mover los muebles Lo primero que hice Fue desmontar La habitación de los perros Porque necesitaba Quitar ese estante Que por cierto Me costó un montón quitarlo Para poder poner ahí Los armarios Y luego veréis Que también plego Y recojo Todo lo que sería El somier Y pongo los colchones En vertical Para que no molesten Oye Que quitar el estante este Me ha hecho sudar Vaya turnillacos Lo siguiente que hice Fue bajar todo Lo que tenía guardado arriba Iba en la parte superior De los armarios Donde estaban Por ejemplo Toda la ropa De esquiar Los esquís Las botas Algunos trastos Y vacié Al máximo El armario Que iba a mover primero Puse pues toda la ropa Encima de la cama En algunas de las brechas En el otro armario Y me lié a pasarlo Que no me entró No pasaba por la puerta Así que tuve que hacer aquí Varias maniobras Y sí Estoy un poco loca Porque suelo mover todo Y hacerlo yo sola Os juro Que por un momento Pensaba que No ha pasado O sea Me ha pasado justito Por el marco de mi habitación Pero por aquí no pasaba Por la puerta Así que lo he tenido que inclinar Bueno ya lo habéis visto Voy a poner toda la ropa aquí Y a valorar Si muevo el otro armario O no Porque realmente No sé qué hacer Con los colchones Así que Voy a pensar A ver qué hago Aprovechando que lo estaba Moviendo todo Y que estaba reorganizando Hice limpieza Y descarté varias cosas Y puse algunas cosas Pues para vender en Wallapop Y al final Terminé moviendo Los dos armarios Así que ahora La habitación de los perros Es un poco mi vestidor Como podéis ver También moví la cama La moví toda a tope Para la izquierda Para dejar el espacio suficiente Para pasar al baño Y luego también Moví la cómoda Estuve limpiando Ya os digo Organicé Hice mucha limpieza en general Y luego tuve un poco de drama Con la mesa Porque no terminaba De convencerme De ninguna de las maneras Así que No podía hacer otra cosa Que pedir ayuda A mi gurú profesional De la reorganización Así que Llamé a Patricia Y estuvimos hablando por ahí Un montón de veces A ver Moviendo todos los muebles A ver cómo podía quedar Estoy llamando a Patri Porque Estoy moviendo los muebles Y estamos hablando de opciones Hola ¿Qué tal? Tiene la luz de la luz Porque si no No se ve nada Saluda Saluda al blog No, no, no Con esas cintas No A ver Hashtag drama Con Patricia Con Patricia el teléfono Estuvimos pues pensando Opciones de la distribución Cómo era mejor Colocar las dos mesas Probé Muchas Muchas organizaciones Distintas Móvil a cama Móvil a cómodas Bueno Hice una reorganización brutal Y como os digo Aproveché Para volver a hacer Limpieza de todas las cosas Que tenía por en medio Descarté cosas Tiré cosas Y bueno En fin Busqué Una organización Que fuera realmente eficiente Porque últimamente Necesitaba un poco más de espacio A la hora de trabajar En cuanto a superficie de trabajo Así que decido Volver a montar Los dos escritorios Y en el próximo vídeo Ya de cara a enero Os haré un house tour actualizado Para que veáis Cómo ha quedado Tanto mi habitación Como la otra habitación Y bueno Tengo aún algunas cosas Que quiero organizar Del comedor Así que En un próximo vídeo Ya lo veréis Pero ese fue básicamente Mi plan de esa noche Porque estuve ordenando Hasta las 3 de la mañana Hello baby ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos grabado nada En todos estos días ¿Y qué? Pues que quiero grabar un vlog contigo A pesar de que tú no sabes Oh vaya No hemos grabado nada Hemos vivido Gracias A ver Vamos a explicar un poco Qué hemos hecho estos días Hemos hecho mucho El vago No hemos hecho nada No hemos existido Hemos visto The Witcher Y nos la vamos a acabar hoy Porque nos queda un capítulo Pero es que estoy esperando Que os importe el vídeo de hoy Son las 10 de la noche Voy muy tarde hoy Pero es que Me he echado una siesta Una señora siesta Que Albert era el que tenía que echarse la siesta Porque estaba muy cansadito Porque había hecho ayuda Y al final me he subado yo Hemos puesto prints Y me he dormido Y nada Hemos visto The Witcher Mira que raje de él El día de los favoritos Y al final Albert me puso un capítulo Y dije Oh pues me gusta Veamos Y nos la hemos visto Entera ¿Qué más hemos hecho? Nada Hemos ido con los perros Al parque Hemos dormido mucho Bueno, ayer no Pero el otro día Sí Nos levantamos muy tarde No sé Hemos aprovechado un poco Los días de vacaciones Aquí De relax ¿Qué más hemos hecho, Albert? ¿Qué más hemos hecho hoy? Explícalo ¿Estás esperando que lo diga yo? Sí Pero si estás haciendo Todo el vlog Dilo tú ¿Por qué? ¿Por qué no puedes decirlo tú? Porque es algo tuyo ¿Has hecho judo? Yo no Bueno, tú has hecho fotos No has ni mirado Sí que he mirado Ya hoy he trabajado Sin trabajar Pero Porque hoy Era ¿Lo puedo explicar o no? Sí, pues claro O sea, Albert ayer tenía la cena Con los de judo Y hoy hacían el kangeiko Que es ¿En verdad es el primer entreno del año O el último? A ver Tradicionalmente es el primer entreno del año Porque se hacen los dojos La mañana del día uno Cuando los dojos eran Tradicionalmente Rollo más que solo El gimnasio donde entrenar Pero bueno Teniendo en cuenta Que cada uno tiene una disponibilidad Y todo Se hace En fiestas Entonces Se intenta hacer después de Navidades Para que sirva para bajar La comida Los turrones Y los empachos Pero bueno Pero muchas veces Acaba siendo Estas fechas 29-30 de diciembre Pues hemos ido a eso hoy Y yo he ido De observadora Y ha sido muy divertido Porque vaya torta Os pegabais Y vaya caras Y al final Bueno O sea Me he ofrecido a hacerles fotos Porque el El sensei ¿No? El entrenador El entrenador Bueno Sensei Maestro Sí Estaba Tenían ahí la cámara Para hacer una foto de grupo Y tal Y dicho ¿Quieres que te la haga? Y luego me dijo ¿Quieres hacer otro? Pues venga Pues dame la cámara Y he estado todo el rato Haciendo fotos Y hay algunos que son guays Que al final He hecho casi Así que bien Tienes fotos Pero ha sido divertido Dos horas Ahí En plan De ver Me han entrado muchas ganas Apuntarme yo a algo Pero tengo muchas ganas Empezar Para poder me pelear Contigo Él pone los ojos En plan En plan Nunca vas a esperarme Sí Justamente Es el mismo Es el que Trae Trae Y ya no sé Ni por qué Pues nada ¿Cuántos días hemos estado Al final? ¿De qué? Tres días Bueno, el fin de 27, 28, 29 Sí, el fin de Se acaba el año ya Sí Qué fuerte Sí, ya lo sé Que me dé la tema ¿Cuánto dices? Además Estoy estratégica Para que no veáis Cómo está la habitación Creo que os haré El house tour en enero I'm sorry Vais a tener que esperar Porque aún Tengo que acabar Lo de los do it yourself Pero bueno Podéis ver Un sneak peek De que he colgado aquí Un cuadrito con fotos No se ven las fotos Tranqui Y está la guitarra Debajo Ya no está La cómoda verde aquí ¿Qué habrá pasado Con la cómoda? Y sí En el cuadro Hay fotos de Albert En contra de mis deseos Ya, Albert O sea No quiere salir En los vídeos No quiere hacerse fotos No quiere pruebas De que existe Más que Mi marca Por las vidas De las personas Con las que Me encuentro De hecho Aquí también estás Sí, estoy en todas partes Pero aquella foto Es muy ninja Porque es muy oscura Entonces no se ve Si paso con la cámara Lo que hago Para mantener tu privacidad Cariño Bueno, lo que haces Es grabar y sacar fotos Constantemente Y luego La culpabilidad Y haces algo Para que no salga Pero luego Te censuro Claro que hago vídeos Sí, fotos constantemente Si, lo puedo En casi todas partes No es verdad A ti Espera A ti no te No mueres Porque me cae la cámara A ti no te A ti no te saco No, no Ay mira Ya se ha importado Pues voy a editar Acabo de grabar La review Del bullet journal Que he tenido que terminar Los últimos dibujines Y tal Y ahora Me voy a poner A terminarla Por la hora que es Podemos O sea Ahora cuando termines Sacamos a los perros Y ya está Y cuando volvamos Cenamos algo Y vemos The Witcher Que, que, que Muy mal Que me ha dicho A ver que nos queda Solo uno Y ya está Y no hay más Temporadas Ni nada Es como No lo sé A ver Yo solo he visto No sé Claro Pero quiero decir No sé si este Está a una mitad de temporada Y la semana siguiente Sacará otro No, no Está publicada entera Ah, pues entonces No pone nuevos O sea Yo creo que harán más Pero hasta ahora Solo hay esta temporada Pues nada Voy a editar Ya he grabado un poco de vlog Con el señor Albert Tengo un momento apoteósico de Albert Que es que No No Eso va a quedar Entre nosotros Porque es buenísimo Bueno va Voy a editar Pues nada Eso sería todo por el video de hoy Espero que os hayan gustado mucho Estos videos de los videos De los videos de la Hac Mañana ya tendremos El último video en el canal Voy a conseguir el reto Y nada Que estoy muy contenta Con este año A pesar de que Ha habido un par de días Que he sufrido Con tener los videos al día Y demás Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Que os haya Hecho ilusión Volver a compartir este mes Conmigo Y nada Que espero que tengáis Muy 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 feliz 2020 Mañana nos vemos ya Con el último capítulo Que haremos un poco de reflexión Sobre este 2019 Y ya sabéis que al final del reto Me gusta sentarme Charlar Y reflexionar un poco sobre todo Y nada Que estoy muy contenta Así que gracias Por haberme acompañado Durante todo este mes Y nos vemos mañana Con el último capítulo El Christmas Hack Adiós Chau Chau